¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados a La Quiniela, bienvenidos a su canal del DOL que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para La Quiniela en España, jornada 28 donde vienen partidos de La Liga 1 y Liga 2 respectivamente va a haber doble jornada, entonces son partidos que son para el martes y miércoles, ok? y también les presentaré mi jugada de sencillas, 5 dobles y elige 8 ok, bueno iniciamos con el primer partido de la jornada 18 en La Liga en España donde se ha enfrentado el Rayo Vallecano contra el Valencia Rayo Vallecano en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 y el Valencia ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 Rayo Vallecano como local ha empatado 4 y perdido 1 y el Valencia como visita ha perdido 3 y ganado 2 sus últimos 5 enfrentamientos, Valencia perdón, han empatado en 3 ocasiones y 2 veces ha ganado el Rayo Vallecano partidos totales, 4 victorias para el Rayo, 7 empates y 7 victorias para el Valencia Rayo Vallecano se encuentra en la posición 10 con 20 puntos y el Valencia en la posición 11 con 19 puntos las votaciones del encuentro, Valencia lleva a la delantera con un 45% el alumno es un local 2-20, empate 3-40 y visita 3-10 en este encuentro mi pronóstico es un visita o empate seguimos con el encuentro del Atlético de Madrid contra el Getafe Atlético de Madrid en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ganado 3 y el Getafe ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Atlético de Madrid como local ha ganado sus últimos 5 partidos y el Getafe como visita ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates, 3 veces ganó el Atlético de Madrid partidos totales, 20 victorias para el Atlético de Madrid 6 empates y una victoria del Getafe Atlético de Madrid se encuentra en la posición 3 con 34 puntos y el Getafe en la posición 8 con 25 puntos las votaciones del encuentro, Atlético de Madrid lleva a la delantera con un 73% y los memios son local 1-33, empate 4-75 visita 8 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro del Granada contra el Sevilla Granada en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha empatado 2 Sevilla ha perdido 3, ganado 1 y ha empatado 1 Granada como local ha empatado 4 y perdido 1 Sevilla como visita ha perdido 4 y ganado 1 sus últimos 5 enfrentamientos, Sevilla ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces el Granada partidos totales, 7 victorias para Granada, 2 empates y 13 victorias para el Sevilla Sevilla hasta el momento está en la posición 16 con 13 puntos y el Granada en la posición 19 con 8 puntos las votaciones del encuentro, el Sevilla lleva a la delantera con un 62% y los memios son local 2-75, empate 3-40 visita 2-30, en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro del Barcelona contra Almería Barcelona en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1 y Almería ha perdido 4 y ha empatado 1 Barcelona como local ha perdido 2 y ganado 3 y Almería como visita ha perdido 4 y ganado 1 sus últimos 5 enfrentamientos, Almería ha ganado en 1 ocasión y 4 veces Barcelona partidos totales, 9 victorias partidos totales, 9 victorias para el Barcelona, 9 empatado y 1 victoria para Almería hasta el momento el Barcelona está en la posición 4 con 34 puntos las votaciones del partido, el Barcelona lleva a la delantera con un 82% y los memios son local 1-14, empate 8-50 y visita 12 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro del Athletic Club contra Las Palmas Athletic Club en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha empatado 2 y el Athletic Club digo perdón, y Las Palmas ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 Athletic Club como local ha ganado 4 y ha empatado 1 Las Palmas como visita ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones 2 veces ha ganado Las Palmas y 1 vez Athletic Club partidos totales, 1 victoria para Athletic Club 3 empates y 2 victorias para Las Palmas hasta el momento Athletic Club está en la posición 5 con 32 puntos y Las Palmas en la posición 9 con 24 puntos las votaciones del encuentro, Athletic Club lleva a la delantera con un 69% y los memios son local 1-40, empate 4-50 y visita 7 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro del Villarreal contra el Celta de Vigo Villarreal en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 1 y ha empatado 2 y el Celta de Vigo ha ganado 2 y ha empatado 3 Villarreal como local ha perdido 2, ha empatado 1 y ha ganado 2 Celta de Vigo como visita ha empatado 2, ha ganado 2 y ha perdido 1 sus últimos 5 enfrentamientos Villarreal ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces han empatado y una vez ganó Celta de Vigo partidos totales, 10 victorias para Villarreal 4 empates y 6 victorias para el Celta de Vigo hasta el momento el Villarreal está en la posición 14 con 16 puntos Celta de Vigo en la posición 17 con 13 puntos Las votaciones del encuentro, Villarreal lleva a la delantera con un 67% los memios son local 2-15, empate 3-75 y visita 2-90 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate seguimos con el encuentro del Betis contra el Girona Girona ha ganado 4 y ha empatado 1 Betis como local ha perdido 1, ha empatado 1 y ha ganado 3 Girona como visita ha ganado sus últimos 5 partidos sus últimos 5 enfrentamientos, las 5 ocasiones las ha ganado el Betis partidos totales, 9 victorias para el Betis un empate y no ha ganado el Girona hasta el momento Girona está en la posición 1 con 41 puntos y el Betis en la posición 7 con 26 puntos las votaciones del encuentro, Girona lleva a la delantera con un 51% los memios son local 2-70 empate 3-50 y visita 2-45 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro del Cádiz contra la Real Sociedad Cádiz en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ha perdido 2 la Real Sociedad ha empatado 3 y ha ganado 2 Cádiz como local ha empatado 3 y ha perdido 2 la Real Sociedad como visita ha empatado 2 y ha ganado 3 sus últimos 5 enfrentamientos, un empate y 4 veces ha ganado la Real Sociedad partidos totales, no ha ganado el Cádiz, un empate y 5 victorias de la Real Sociedad hasta el momento la Real Sociedad está en la posición 6 con 29 puntos y el Cádiz en la posición 18 con 13 puntos las votaciones del encuentro, la Real Sociedad lleva a la delantera con un 72% los memios son local 4-50, empate 3-20 y visita 1-80 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro del Mallorca contra Osasuna el Mallorca ha ganado 2, empatado 2 y ha perdido 1 y el Osasuna ha ganado 1, empatado 3 y ha perdido 1 Mallorca como local ha ganado 2 y ha empatado 3 Osasuna como visita ha empatado 1, ha perdido 3 y ha ganado 1 sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates 2 veces ha ganado Osasuna y una vez Mallorca partidos totales, 4 victorias para el Mallorca 9 empates y 5 victorias para el Osasuna Osasuna se encuentra en la posición 12 con 19 puntos Mallorca en la posición 15 con 14 puntos las votaciones del encuentro, Mallorca lleva a la delantera con un 39% y los memios son local 2-25 empate 3 y visita 3-30 en este encuentro mi pronóstico es un empate o local seguimos en la Liga Hypermotion en España jornada 2, perdón, Liga 2 de la jornada 21 donde se ha enfrentado el Español contra el Burgos Español en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y ha perdido 1 y Burgos ha ganado 3 y ha empatado 2 Español como local ha empatado 2 y ha ganado 3 Burgos como visita ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 un enfrentamiento y lo gana Español por un marcador de 2-0 Español se encuentra hasta el momento en la posición 4 con 33 puntos y Burgos en la posición 10 con 29 puntos las votaciones del encuentro el Español lleva a la delantera con un 54% y los memios son local 1-60 empate 3-75 y visita 5-75 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de la Real Zaragoza contra Levante la Real Zaragoza en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1 y Levante ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1 la Real Zaragoza como local ha perdido 3, ganado 1 y ha empatado 1 Levante como visita, empatado 1, perdido 3 y ganado 1 sus últimos 5 enfrentamientos, 3 veces han empatado, una vez ganó la Real Zaragoza y una vez Levante partidos totales, Zaragoza ha ganado en 6 ocasiones 5 empates y 3 victorias para Levante Levante se encuentra hasta el momento en la posición 12 con 28 puntos la Real Zaragoza en la posición 14 con 26 puntos las votaciones del encuentro Zaragoza lleva a la delantera con un 37% y los memios son local 2-45, empate 3 y visita 3 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos con el encuentro de Eibar contra el Sporting Eibar en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 Sporting ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 Eibar como local ha empatado 3 y ganado 2 Sporting como visita ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates y una vez ganó Sporting y dos veces Eibar partidos totales, 7 victorias para Eibar 3 empates y 7 victorias para el Sporting hasta el momento Sporting está en la posición 3 con 34 puntos Eibar en la posición 5 con 31 puntos las votaciones del encuentro Eibar lleva a la delantera con un 60% y los memios son local 1-65, empate 3-75 visita 4-75 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate seguimos con el encuentro de Leganés contra Tenerife Leganés en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y perdido 2 Tenerife ha ganado 3, ha empatado 1 y perdido 1 Leganés como local ha empatado 2 y ganado 3 Tenerife como visita ha ganado 3 y perdido 2 sus últimos 5 enfrentamientos Tenerife ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces Leganés y 1 empate partidos totales, 4 victorias para Leganés 3 empates y 4 victorias para Tenerife Leganés se encuentra en la posición 1 con 38 puntos Tenerife en la posición 8 con 30 puntos las votaciones del encuentro Leganés lleva a la delantera con un 49% y los memios son local 1-80, empate 3-40 y visita 4 en este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro del Real Valladolid contra Racing de Ferrol Valladolid en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 y Ferrol ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2 Valladolid como local ha ganado 4 y empatado 1 Racing de Ferrol como visita ha perdido 1, empatado 1 y ganado 3 Sus últimos 5 enfrentamientos Valladolid ha ganado en 3 ocasiones y 2 empates Hasta el momento Valladolid está en la posición 2 con 35 puntos y Racing de Ferrol en la posición 6 con 31 puntos Valladolid en las votaciones lleva a la delantera con un 75% y los memios son local 1-67, empate 3-80 y visita 4-75 En este encuentro mi pronóstico es un empate o local Ahora vamos con el partido del Pleno al 15 donde se va a enfrentar a la vez contra el Real Madrid A la vez en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2 Real Madrid ha ganado 4 y empatado 1 A la vez como local ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Y el Real Madrid como visita ha ganado 4 y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Real Madrid ha ganado en 4 ocasiones y una vez a la vez Partidos totales, 2 victorias para la vez, 0 empates y 10 victorias para el Real Madrid Hasta el momento el Real Madrid está en la posición 2 con 39 puntos y a la vez en la posición 13 con 16 puntos Las votaciones del encuentro, el Real Madrid lleva a la delantera con un 83% Los momios son local 5, 25, empate 3, 80 y visita a 1, 60 En este encuentro mi marcador es de a la vez 1, Real Madrid 3 Y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla Y lo rojo es la segunda opción, los 5 dobles Y mi jugada también de elige 8 Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final Y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones Recuerden que esta información les sirva de base para llenar sus quinielas Muy bien, recuerden que este quinielas va a jugar con estos partidos del martes y miércoles Del martes, miércoles y jueves Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final Y esperando que nos vaya bien a todos esta próxima mitad de semana Nos vemos, hasta la próxima, adiós, suerte